Hola chicos, nos encontramos nuevamente ya en esta instancia para desarrollar los temas del módulo 4. Para ello vamos a ver los objetivos del módulo y son los siguientes. Vamos a ver la evolución de nuestro derecho público, nos centraremos en las reformas constitucionales, particularmente en la última, la de 1994, y el proceso que lleva a la internacionalización del derecho, especialmente la de los derechos humanos. Vamos a ver el papel que juegan los partidos políticos como instituciones claves del sistema y que van de la mano con la legislación electoral. También veremos una visión general sobre la evolución de nuestro estado y una mirada desde el punto de vista global de los tiempos que vivimos y las proyecciones actuales. Finalmente, analizaremos el concepto de estado, término que desde el derecho fue vinculado a las ideas políticas en la antigüedad y a los pensadores de las edades modernas y contemporáneas. Es decir, que al finalizar el módulo estaremos en condiciones de analizar la evolución de las instituciones que permiten el ejercicio de los derechos políticos, como por ejemplo los partidos políticos. Identificar los principales hitos de la historia política de nuestro estado. Reconocer las ideas políticas de la Grecia antigua y de la edad media occidental. Descubrir los elementos principales y caracteres del estado moderno. Y analizar las principales ideas sobre el estado forjadas por los pensadores de las edades modernas y contemporáneas. Ahora sí, vamos a ver el esquema conceptual. Y en un principio vamos a ver lo que nos queda del derecho patrio a partir prácticamente del dictado de la constitución de 1853 hasta nuestros días. Y vamos a ver que en ese periodo cuáles fueron las distintas formas del estado argentino, qué partidos políticos surgieron a lo largo de esa historia y finalmente la teoría del estado. Vamos a desarrollar la clase entonces. En este esquema en el cual se determina las distintas formas del estado argentino con la república liberal, radical, conservadora, de masas, en crisis, militar y la república democrática, el momento que veamos cada una de estas formas de estado, también vamos a analizar, como lo dije anteriormente, cada una de las reformas constitucionales que corresponden a esos periodos y también los partidos políticos que van surgiendo correspondientes también a esos periodos. Muy bien. Vamos a hablar en principio, es decir, desde un principio, de lo que se llama el camino hacia la unidad nacional que va desde los periodos 1852 y 1864. Y vamos a comenzar. Tras la batalla de caseros, batalla por la cual Urquiza vence al gobierno de Rosas, lo vence a Rosas, con la ayuda de los federales, de los unitarios y de otros países como Uruguay y Brasil. Es que Urquiza convoca a los otros representantes de las provincias con el fin de determinar de qué forma vamos a organizar este país, en el cual todavía no se ve dictado una constitución ni se ve determinado la forma de gobierno. Es así como los representantes de las provincias firman lo que se conoce como el protocolo de Palermo, en el cual se sientan las bases de una confederación, que sirve de base justamente para otro acuerdo mayor, que es el acuerdo celebrado en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, el cual sostiene que es necesario y es de manera urgente convocar a un congreso general constituyente. Congreso de, como bien dice la palabra, tiene como fin el dictado de una constitución y de esta forma organizar jurídica y políticamente a nuestro país. Frente a esta postura de las provincias, Buenos Aires de ninguna manera acepta firmar este acuerdo de San Nicolás de los Arroyos porque no desea perder su autonomía. Y es allí justamente donde comienzan las peleas y discusiones políticas por cuanto Buenos Aires se separa, tiempo que se conoce como la secesión de Buenos Aires, y las demás provincias sí que firman este acuerdo de San Nicolás mandan sus representantes a este congreso que se va a constituir en la provincia de Santa Fe. y que en definitiva va a ser el que va a dictar la constitución de 1853. Este acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, a más de la intención de convocar este congreso, también establece lo que se llama el libre comercio entre las provincias, la libre navegabilidad de los ríos internos, establece la ayuda mutua en caso de rebeliones internas y de invasiones externas. Una vez que se firma entonces ese acuerdo de San Nicolás es que las provincias, como dije anteriormente, mandan a sus representantes a la convocatoria de un congreso constituyente. Una vez que se reúne el congreso en la provincia de Santa Fe, promulga la constitución constitución el primero de mayo de 1853, constitución que tiene sus fuentes primeramente en la constitución de los Estados Unidos, también en la constitución de 1826, dictada por el congreso de 1824, ya que ésta establece justamente la división de los tres poderes. A pesar de que fue una constitución unitaria y que fue rechazada la de 1826 por las demás provincias, sirvió de base justamente para la elaboración de esta constitución. También no nos debemos olvidar las bases ideológicas de la generación de 1837, cuyo mayor exponente es Alberti, y el pacto federal de 1831, que ya este pacto firmado por Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, hablaba de una confederación de provincias donde cada una de ellas tenía autonomías, podía elegir a su gobierno y dictar sus propias leyes. Esta constitución de 1853 también crea un gobierno nacional que en este caso lo asume y es elegido justo José de Urquiza. Hasta ahora hemos visto que nos encontramos con la existencia de dos bloques. Por un lado, la confederación que tenía su capital en la provincia de Entre Ríos y se había federalizado tal provincia, y por otro lado teníamos a Buenos Aires, que en el año siguiente que se dicta la constitución de 1853, es decir, en 1854 Buenos Aires dicta su constitución. Había dos bloques políticos, que lo vemos justamente a través del mapa, más o menos cómo estaba diseñada las provincias unidas, y vemos la secesión de Buenos Aires respecto del resto de las provincias. Dos bloques que tenían dos realidades totalmente distintas. Por un lado, Buenos Aires, que tenía una situación económica favorable, diría de privilegio, por cuanto tenía todos los ingresos y ganancias provenientes de la aduana de Buenos Aires, a través de su puerto. También tenía la gran riqueza ganadera, que a través de la materia prima que continuamente solicitaba, en este caso Inglaterra, que era de cuero y de carne, ingresaban también divisas a esta provincia de Buenos Aires. Es decir, que a la provincia nada le importaba, en realidad, compartir con la confederación, ya que ella, en forma autónoma, dictaba sus normas, es decir, su constitución, y económicamente estaba en una situación privilegiada. No así ocurría lo mismo con la confederación, ya que debía soportar todos los gastos provenientes de las guerras y de la manutención del ejército, y de una economía regional muy empobrecida. ¿Cómo se relacionaba la confederación con Buenos Aires? A través de tratados, pero que en algún momento determinado no se llevó, no se llevó a ningún acuerdo, y es lo que provocó, justamente, la batalla de Cepeda entre Urquiza y Mitre. A través de esta batalla, donde Urquiza vence a Mitre, se logra la incorporación de Buenos Aires a la confederación previo acuerdo o previo firma del Pacto de San José de Flores, en el cual Buenos Aires se incorpora a la confederación, pero establece como única condición revisarla la constitución para ver si había o no que realizarle reformas a la misma. Es así como que esa constitución de 1853 a esa constitución de 1853 se le hace la primera reforma que es en el año 1960. Reforma que es aceptada por la Convención Constituyente porque en ninguna manera pone en riesgo justamente el sentido democrático y el sentido federal de la forma de gobierno. Y esa reforma que introduce Buenos Aires a través de una convención nacional, las características principales de esa reforma o los temas principales de esa reforma es justamente que todos los recursos o los derechos de exportación que surgen desde a través del puerto de Buenos Aires y de su aduana van a nacionalizarse hasta el año 1866. A partir de allí dejarán de ser recursos tanto de la nación como de la provincia. y otro tema importante que cabe recordar de esta reforma es que la provincia que se considere como capital de la confederación previamente va a ser a través declarada o determinada como capital por una ley del Congreso previa sesión de la legislatura de la provincia a la cual perteneciera justamente esta provincia. Estos son los dos temas más importantes de esta reforma de 1860. Nuevamente Buenos Aires a través de sus integrantes en el gobierno que eran liberales y autonomistas no quiere incorporarse a la confederación ni quiere compartir con ellas las ideologías de esta confederación y da motivo justamente a otro enfrentamiento que es la batalla de Pavón entre Urquiza y Mitre. Batalla en la cual Urquiza se retira del campo de batalla y venciendo en este caso Mitre que lo lleva justamente a Mitre a la presidencia de la nación. Allí se puede decir que se logra en principio lo que es la unidad nacional es decir se forma ya una confederación con la inclusión de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahora vamos a ver cómo se produce el proceso de organización nacional de organización de un estado nacional porque hemos visto hasta ahora cómo se va produciendo la unidad cómo se produjo esta unidad a través de batallas y de tratados pero una vez que Mitre asume la presidencia al cual le suceden después Sarmiento y Avellaneda vamos a ver qué medidas tomaron estos tres presidentes para lograr en principio lo que es la organización del estado nacional es un camino que comienza recién a partir de ahora qué medidas tomaron estos presidentes entonces primero consolidaron los poderes del estado crearon lo que es el poder judicial también consolidaron el poder ejecutivo el legislativo y crearon dependencias de esos poderes en el interior de la confederación es decir establecieron un orden administrativo burocrático es decir que el estado nacional estaba en principio representado en cada una de las provincias otra de las medidas que tomaron estos presidentes fue la de la creación de un ejército nacional justamente ejército profesional que sirvió para repeler todo tipo de invasión y defender a esta confederación establecimiento de bases económicas también se establecieron los recursos los impuestos mejor dicho que iban a servir de recursos para poder solventar los gastos en la administración de este estado nacional hablamos del impulso a la inmigración fue importantísima el impulso que se le se dio en esta etapa a la inmigración inmigración que estaba constituida por personas provenientes principalmente de Europa España Italia también alemanes y también chicos y rusos estos inmigrantes que justamente llegaban a nuestro país con el fin de buscar un medio de vida mejor que el que tenían en aquellos lugares ya de por sí se radicaban ya sea en las ciudades o en el campo inmediatamente bajaban de sus barcos quiero mostrarles una foto acá está el hotel de los inmigrantes de Buenos Aires se promocionaba esta inmigración de qué forma se les pagaba el viaje a los inmigrantes inmediatamente se los alojaba en este hotel que estamos viendo y también se les ofrecía trabajo se necesitaba mano de obra barata estos inmigrantes que se ubicaron ya digo en las ciudades o en el campo también formaron lo que se llaman instituciones comunitarias de ayuda mutua porque necesitaban comunicarse no sabían el idioma conservar su religión sus costumbres finalmente otras de las medidas que se tomaron a nivel nacional fue el fomento a la educación pública se crearon las escuelas públicas primarias obligatorias también se establecieron escuelas nacionales la escuela naval el colegio militar y en esta instancia también tenemos en esta época de los tres presidentes lo que se llamó la guerra contra el Paraguay en donde se formó la triple alianza y Argentina Brasil y Uruguay lucharon contra Paraguay y la vencieron esto trajo muchas consecuencias especialmente económicas que más adelante vamos a ver de qué forma influenciaron las escuelas las escuelas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre estos caudillos tenemos al Chacho Peñalosa en La Rioja, lo tenemos a Felipe Varela en Santiago del Estero y otro muy conocido que se llamaba López Jordán en Santa Fe. Como dije recién, estos movimientos montoneros, que se les llamaban así, fueron sofocados en forma violenta. Es decir, todo aquel que estaba en contra de esta autoridad no se le daba cabida. También vamos a ver cómo hacia 1880 el gobernador de aquel entonces de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, no respetó en un convenio entre Avellaneda y las autoridades de la provincia de Buenos Aires de que residieran en forma momentánea allí las autoridades nacionales. Es que en esa época, 1880, Carlos Tejedor, como dije anteriormente, no respeta y en armas, violentamente, trata de sacar a las autoridades nacionales. Esto hace que el gobierno nacional se imponga a través de una pequeña revolución y finalmente queden las autoridades nacionales federalizándose la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, más adelante, otro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, establece como capital de la provincia de Buenos Aires a La Plata. Son pequeños hechos y actos que van haciendo a la formación de nuestro derecho y de nuestra historia. Otro tema importante que no se puede dejar de analizar fue el de la conquista del desierto. Durante estos tres presidentes, ya sea Mitre, Sarmiento y Avellaneda, es que sucedieron todos estos hechos. Como ministro de guerra del doctor y presidente Nicolás Avellaneda, es que se produce la necesidad de usurpar las tierras a los aborígenes con el fin de incorporarlas a los campos de los terratenientes. Esa incorporación es justamente porque cada vez más se demandaban de los productos agrícolas, ganaderos, sobre todo en este caso para el ganado, y se necesitaba de tierra para la producción del ganado. En un principio, el que realiza la primera campaña al desierto es Alsina, que era el ministro de guerra de ese momento, y establece un límite a través de fortines, que eran construcciones de adobe, madera y piedra, elevadas, rodeadas justamente por zanjas, lo cual determinaba una línea que impedía justamente que los indígenas se acercaran y robaran aquel ganado. Pero con posterioridad vino otro señor llamado Roca, Julio Arroca, que determinó que no solamente se necesitaba para que los indígenas a través de sus malones robaran el ganado, sino que una línea de fortines unidos por zanjas, sino directamente la eliminación definitiva de los indígenas. Por supuesto que hay mucho material para ver sobre este tema, y todos llegamos a la misma conclusión, que fue una masacre la que se hizo con estas personas. Es decir, que el concepto, si relacionamos de la indígena que vimos en aquel momento del Virreinato del Río de la Plata, de los comienzos del Virreinato del Río de la Plata, donde era utilizado como una persona miserable solamente para la extracción de las minas, llegamos ya a 1880 y seguimos con la misma concepción y el mismo trato hacia la indígena, sin respetar sus derechos. Vemos también en esta época que Argentina se transforma en un país agroexportador. Basaba la riqueza del Estado justamente en la producción agropecuaria. Para ello se produjo la mecanización de las técnicas agrícolas, es decir, se crearon las sembradoras, las trilladoras, las cegadoras, que en un principio eran tiradas por caballos y después se transformaron a través de la creación de la máquina en el vapor, sin necesidad de la utilización de esa tracción a través de un animal. ¿Qué fue lo primero que se exportó y qué fue lo que se produjo? Fue justamente la lana. La lana que servía y se exportaba para aquellos países europeos, especialmente el inglés, que con su economía de industrialización, transformaba esa materia prima, es decir, esa lana, en un producto terminado y nuevamente lo colocaba en nuestro mercado. También nos encontramos con que a más de la lana existieron otras regiones las cuales tenían ya sus propios productos agrícolas. Es así como la zona de Santa Fe, como en la zona de Santa Fe, Córdoba y el litoral, se crearon lo que se llamaban las colonias agrícolas. Colonias agrícolas fundadas por los propios inmigrantes que llegaron al campo y a través de su mano de obra produjeron lo que es el trigo. Esas colonias agrícolas que se ubicaron justamente en estos lugares y que significaban para el Estado mano de obra barata, también impusieron sus costumbres, sus dialectos, sus formas de vida traídas de allá, justamente de Europa. También encontramos otras zonas de la República Argentina que se caracterizaron por determinados cultivos, ya en esa época, en 1870. Es así que tenemos la caña de azúcar en el Tucumán, en la parte de Cuyo la producción de lo que es la vid, para posteriormente realizar el vino. Y al sur, la producción justamente de el ganado o vino, en el cual sirvió de mucho la experiencia de los inmigrantes, como por ejemplo los irlandeses. En cuanto a la producción de la vid en Mendoza, también sirvió muchísimo la experiencia dada por los inmigrantes, como fueron los italianos y los franceses. Debo destacar el papel importantísimo que jugaron aquí los ferrocarriles, la extensión de líneas férreas que se realizaron gracias a los préstamos pedidos a las potencias extranjeras, en este caso, Inglaterra. Inglaterra proveyó el capital a nuestro Estado para la realización y construcción de esos ferrocarriles. Ferrocarriles que transportaban todas las materias primas hacia un punto final, que era el puerto de Buenos Aires, a partir del cual salían las mercaderías hacia el exterior. Estos ferrocarriles permitían transportar grandes cantidades de mercaderías en un tiempo menor, en condiciones óptimas, para la época por supuesto, y a un bajo costo. Es decir, que el papel que cumplieron en la economía agroexportadora, y que ya vamos a ver más adelante, dependiente de los ferrocarriles, fue importantísima. A continuación, vamos a ver que cómo el crecimiento de la producción y de los campos, de la ganadería y de la agricultura, trajo aparejada también lo que se llama el crecimiento de las ciudades. Y aquí podemos ver una imagen de más o menos cómo se vestían los señores de la época, ciudades que a través de sus gobernantes fueron mejoradas a través de un buen adoquinado, de una buena iluminación. También se convirtió en nuestras ciudades en centros, a más de comerciales, sociales, culturales y políticos, también centros financieros. Y podemos ya nombrar en aquella época a la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe y Mendoza. Una vez terminado esta etapa de lo que se conoce como de organización nacional, a través de estos presidentes que dijimos Mitre, Sarmiento, Avellaneda, poco dije, y perdón, la salvedad que quiero hacer ahora, de la...